¿Qué pasa con el trópico de Cochabamba? La temporada de lluvias, ¿hasta cuándo va a permanecer? ¿Se decía hasta marzo? ¿Es así? Según el reporte del Viceministerio de Defensa Civil, hasta la fecha se tiene un reporte de más de 17.000 familias afectadas por precipitaciones pluviales a nivel nacional, donde los departamentos de La Paz, Potosí y Beni son las que más sufren estas consecuencias, ya que la población se vio perjudicada por la ocurrencia de un evento adverso que provocó daños y pérdidas indirectas. La tendencia para las próximas 72 horas señala que además se incrementará las precipitaciones pluviales, principalmente en los valles Chaco, gran parte de Santa Cruz, Beni, Pando, regiones del trópico de Cochabamba, Yungas y Norte de La Paz, donde se irán incrementando desde este día miércoles al próximo viernes.